Hola a todos y bienvenidos al canal. Rusia da por perdida la nave de la misión Luna 25. Roskosmos, que es la agencia espacial rusa emitido en comunicado el 20 de agosto, donde informaban de lo siguiente. El 19 de agosto, de acuerdo con el programa de vuelo de la nave espacial Luna 25, se proporcionó un impulso para la puesta en órbita eléctrica previa al aterrizaje. Aproximadamente a las 14 horas y 57 minutos hora de Moscú, se interrumpió la comunicación con la nave espacial Luna 25. Las gestiones realizadas los días 19 y 20 de agosto para buscar el aparato y entrar en contacto con él no dieron ningún resultado. Según los resultados de un análisis preliminar, debido a la desviación de los parámetros reales del impulso calculado, la nave cambió a una órbita no planificada y dejó de existir como resultado de una colisión con la superficie lunar. Una comisión interdepartamental especialmente formada se ocupará de las cuestiones de esclarecimiento de las razones de la pérdida de la Luna 25. Hasta aquí el comunicado. La misión Luna 25 se lanzó el 11 de agosto por medio de un cohete Soyuz 2 desde el cosmódromo de Vostokchi, situado en Siberia, a más de 5.550 kilómetros al este de Moscú, cerca de la frontera con China. La nave debería haberse posado suavemente sobre la superficie lunar el lunes 21 de agosto y tendría que haber sido la primera nave en llegar al polo sur de la Luna, una región que aún está inexplorada. Además, Rusia pretendía con esta misión retomar el programa lunar de la Unión Soviética que se paró hace 47 años, cuando se lanzó el 9 de agosto de 1936 la sonda Luna 24. Una nave que, al igual que las sondas soviéticas anteriores, era capaz de recolectar muestras del suelo lunar y enviarlas a la Tierra. En concreto, la cápsula de retorno de la Luna 24 trajo cerca de 170 gramos de muestras lunares. De esta manera, los científicos rusos demostraron que se podía recopilar materiales de los objetos del cosmos sin necesidad de enviar costosas misiones con tripulación humana. La sonda Luna 25 no estaba diseñada para enviar muestras a la Tierra, pero tenía capacidad para analizar el suelo lunar y detectar la existencia de hielo de agua, ya que el interés de las potencias mundiales por el polo surlunar es debido a que allí se cree que se encuentran escondidas bajo el suelo o en las zonas oscuras de los cráteres grandes reservas de hielo de agua, un elemento esencial si se quiere establecer una base humana permanente en la Luna. Algo que Rusia pretende hacer a partir del año 2030 en colaboración con China. Una estación, una base lunar, que estaría completa antes del año 2035. Aterrizar en la Luna no es fácil. La Unión Soviética lo consiguió con la sonda Luna 9 el 31 de enero de 1966, pero antes había fracasado 11 veces. Estados Unidos lo consiguió la primera, pero después fracasó varias veces. Y antes había tenido varias misiones de impacto que también fracasaron. Desde el aterrizaje de la misión china Chang'a 4 el 7 de diciembre del 2018, todos los demás intentos han fracasado. Se estrellaron la Bereser de Israel, la Chandrayaan 2 de la India y el Hakuto R de Japón. China también logró posar en noviembre del 2020 la Chang'a 5, que recogió muestras del suelo lunar y las envió a la Tierra. Lo cierto es que la tasa de éxitos de China es impresionante. De las grandes potencias espaciales es con mucho la que menos fracasos tiene. Por cierto, aunque alunizar es un término correcto, está quedando muy anticuado. Todas las agencias espaciales actualmente prefieren utilizar el término aterrizar, entendiendo Tierra en minúscula como sinónimo de suelo y no Tierra en mayúscula como nombre de planeta. De esta forma se simplifica el problema de nombrar a la operación de posar una nave sobre un objeto del cosmos, ya que las naves ahora lo hacen en la Luna, en Marte, en asteroides e incluso en un cometa y en el futuro lo harán en otras lunas y planetas. Pero llegado a este punto, puede que os estéis preguntando ¿Por qué Rusia ha fracasado ahora cuando ya había logrado hacer aterrizar naves en la Luna hace más de 50 años? La respuesta es un poco compleja, pero para empezar, porque Rusia no es igual que la Unión Soviética. La Unión Soviética llegó a tener 22.400.000 kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes, mientras que Rusia tiene poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados y menos de la mitad de la población de la que llegó a tener la Unión Soviética. Naciones como Ucrania o los países bálticos ya no participan con tecnología y talentos humanos en los planes espaciales como hacían en la época soviética, porque ahora son acciones independientes. Otra razón es que la ruptura de la Unión Soviética produjo también una ruptura en el desarrollo tecnológico de la carrera espacial. Y por último, no solo se han perdido talentos humanos por una falta de relevo generacional, también se puede haber perdido una gran cantidad de información valiosa sobre diseños, protocolos, manuales de uso de naves y también de instrumentos y planos. Es una masa enorme de información que en los años 60 y 70 estaba en papel y mucha de esa información o no se ha digitalizado o simplemente se ha perdido. Y esto último es más bien una suposición y no una afirmación, pero es una suposición que lo digo en base a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. La NASA ha tenido muchos menos problemas y conflictos que los que sufrió Roscosmos en Rusia. Pero también ha terminado perdiendo información valiosa sobre tecnología espacial. Uno de los últimos casos más curiosos se dio en 2022, cuando la Voyager 1 comenzó a fallar. La nave fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y se encontraba a unos 23.300 millones de kilómetros de la Tierra. El problema surgió cuando los operarios de la misión no encontraron los manuales específicos de funcionamiento. Es cierto que disponen de un manual general, pero el fallo de la nave en este caso requería hacer una revisión en detalle muy precisa y justamente no encontraban esos documentos precisos que se habían redactado 45 años antes. Al final los encontraron, tuvieron que buscar mucho, pero los encontraron en varias cajas dispersas por distintas instalaciones de la NASA. Y si esto le pasa a la NASA, imaginar lo que le habrá pasado a Roscosmos con la división de la Unión Soviética y tener abandonados los planes lunares durante tantos años. ¿Qué pasará ahora? Pues primero, lo más inmediato, es ver lo que va a pasar con la misión lunar de la India, la Chandrayaan 3, compuesta por un módulo de aterrizaje llamado Vikran y un pequeño rover explorador llamado Prayan. Si todo sale bien, esta nave India deberá posarse el 23 de agosto y sería la primera misión de la India a la superficie lunar y también sería la primera en llegar al polo sur de la luna. En segundo lugar, estaremos muy atentos al resultado de la investigación rusa para averiguar qué fue lo que falló. Es de esperar que Roscosmos aprenda de esta experiencia y vuelva a intentar una nueva misión lunar. Si no fuera así, Rusia podría quedarse fuera de las naciones con aspiración a tener presencia en la luna. Y la futura base lunar con la que sueñan no sería una base tan conjunta rusa-china, sino más bien una base china con presencia rusa. Porque lo que está quedando muy claro de esta nueva carrera espacial es que China avanza con paso muy firme en sus planes por alcanzar la luna y también Marte. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.